Silvia Fominaya relata el robo que sufrió en casa junto a sus hijos y culpa a su exmarido. El episodio se produjo en el mes de noviembre, y la actriz descubrió que su exmarido había dado de baja el sistema de alarmas. El año 2018 no terminó muy bien para la actriz Silvia Fominaya. La que fuera colaboradora de Crónicas Marcianas vivió el pasado 3 de noviembre una de las peores experiencias, robaron en su casa. Para colmo, la actriz se encontraba en compañía de sus hijos cuando llegó a su vivienda y se encontró la situación, por lo que el susto fue doble. Ahora, cuatro meses después, la Guardia Civil por fin ha dado con los responsables del asalto. Se trata de una banda hispanolusa que ha cometido diversos delitos de la misma naturaleza en la zona de Valenca do Miño, en Portugal. Fominaya ha relatado a Luke cómo vivió esta terrible experiencia. Llegué de recoger a mis hijos de baloncesto, metí el coche en el garaje y subimos a la primera planta. Una vez en el interior mis hijos fueron a poner la tele y yo me dirigí hacia el pasillo. Fue ahí cuando me di cuenta de que el cristal de seguridad estaba roto y la ventana abierta. Rápidamente saqué a mis hijos de la casa, explica. Al oír las voces, los ladrones salieron por la ventana y se metieron en un coche que estaba esperando. Afortunadamente, los hijos de la actriz pudieron apuntar la matrícula. Lo que facilitó su identificación. Silvia relata que su hija todavía está aterrada por lo sucedido. Cuando vamos a llegar a casa siente miedo, yo reconozco que quedarme sola en mi casa cuando mis hijos no están tampoco me gusta, explica. En cuanto al botín que sustrajeron, una maleta, dinero y algunas joyas, Fominaya cuenta que no es mucho, pero sí un buen palo. Su ex marido, culpable. Lo único que alivia a la actriz es que ni ella ni sus hijos sufrieron ningún daño físico, ya que no les retuvieron. Sin embargo, no duda en culpar a su ex marido, Pablo González, al que ya denunció en 2015 por malos tratos. Al parecer él dio de baja el servicio de seguridad sin comunicárselo, lo que facilitó la entrada de los asaltantes. Yo pensé que tenía activa la alarma, pero mi ex la había dado de baja. Si a mí la central me dice que hay alguien dentro mi casa, no entro con los niños, afirma Fominaya. 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 Fominaya.